Es claro, no hemos obtenido los resultados que teníamos que obtener por el plantel que tenemos, por las obligaciones de este equipo. Y lógicamente cuando esto sucede hay mucha impaciencia, el clima externo se complica por versiones que muchas veces son infundadas, pero que tienen que ver con una realidad que marca que Boca no ha conseguido lo que tiene que conseguir. Entonces aquí la única solución es obtener resultados y de esta manera y calmando muchas de las cosas que son normales que sucedan cuando Boca no consigue lo mismo. Gracias.